Ya nada queda tan solo el vacío Busco en mis sueños respuestas de error Caigo y tendrán los pasos que dan Son los que marcan tu destino en la eternidad Porque luchar, si a pie de vuelta no hay solución Hablo, sin otra noción Sigo, sin poder entrar Que trascender al tiempo es mi mayor temor Se transforma lo abstracto en concreto Y todo colapsa sobre mí Cada vez que vuelvo a abrir mis ojos Solo puedo ver que ajeno a mí es el fin Veinte noches cerró Las horas no corren Voy a gritar hasta que caigan los cielos No hay vuelta atrás Todo lo que hay Es la sentencia que no hay un final Hoy quiero encontrar Luz en la oscuridad Para reparar el sendero que dejé atrás Y aunque el tiempo siga cayendo Yo siempre voy a estar Yo siempre voy a estar Y aunque todo se derrumbe Yo soy la eternidad Quiero encontrar Luz en la oscuridad Para reparar el sendero que dejé atrás Quiero encontrar Luz en la oscuridad Para reparar el sendero que dejé atrás Quiero encontrar Quiero encontrar Luz en la oscuridad Para reparar el sendero que dejé atrás Soy la eternidad 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 Gracias por ver el video